Este miércoles 3 de agosto, desde las 8 y 30 de la noche, la gran semifinal del primer campeonato masculino de volei 2016. Copa Municipalidad, en el Coliseo Municipal Mariano Logranda. Estos son los encuentros. Primer partido, Parque Raimondi vs Club Social Belén de la Victoria. Segundo partido, la Fuerza Arrolladora de la Victoria vs Unisex Leo. Organiza la Municipalidad Provincial de Gourmet mediante la Academia Anca 52. Un evento que no te la puedes perder.